hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estamos en un día más de pesca con pedrito pedrito un saludo para todos los suscriptores que le den like si le gusta y que lo ve no está suscrito que se suscriba deseen toda la suerte ver que podemos agarrar para ustedes igual si no nos pica aquí vamos a ir para otro lugar también ariel está al llegar igual y amigos, creo que ya tengo una picada ahí tengo una picada, ahí está hay algo ahí bueno miren amigos, de tirar nada más que buena trucha de tirar nada más amigos, ahí está están ahí Pedrito, ten cuidado miren que buen ejemplar hay que tener cuidado de aquí con las piedras porque está mojado miren que buen ejemplar ese ahí está, pues recuerden que se pueden quedar en esta área con tres por persona, o sea por pescador por día y una de ellas puede ser mayor de 19 entre 15 y 19 vamos a medirla para ustedes, pero esta también está buena sí, esta está buena pues tiene 21 pulgadas ahí está 21 pulgadas exacto tiene miren eso súper buena pues nos vamos a mover amigos un poquitico más arriba esto es lo único que hemos podido capturar aquí ahora mismo está haciendo el cambio de marea así que esperemos a ver qué pasa solo la trucha hasta el momento sí, ahí está ahí cayó algo, vamos a ver a una chernita chiquita bueno eso es señal de que ya vienen llegando también vamos a soltar miren que buena cubierta saca por aquí cuidado con las piedras cuidado con las piedras hecha para acá vamos a medirla pero se ve en tamaño se ve en medida vamos a medirla a ver Pedrito vamos tiene 11 pulgadas así que está muy buena recuerden que la medida mínima de las cubretas pues son 10 pulgadas y te puedes quedar hasta con 5 por pescado por día ahí enganchó algo chiquito no es nada grande bueno un chip es chiquito sigamos bueno amigos aquí ha picado aquí ha picado algo bueno vamos a ver ahí algo aquí viene raspando aquí por todas las piedras amigos wow mira que buena cubierta miren miren que buena cubierta ahí está amigos miren que hermosura miren esto hermosísima 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 cubierta esta está súper buena igual se la vamos a medir para ustedes 16 pulgadas que las tienes tienes amigos ahí está open door o la window pues amigos nos vamos para otro lado porque no ha picado más nada así va el cooler tenemos tenemos dos cubieretas esta tiene 11 pulgadas y esta 16 y una trucha de 21 vamos a ver que más se pega de 22 no 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 Oye, está delante de ese punto mal. Se mira buena picada. Oh, buena. Sí, muy buena. Ah, un robalito, amigos. Un robalito. Igual está muy chico, así que lo vamos a soltar. Un robalito. Ahí tengo una picada. Este robalito está bastante bueno. Miren eso, amigos. Miren qué hermosura está. Pero también está muy chiquito para la medida. Sigamos a ver. Esta caña nos están picando, amigos. Miren. 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 ahí está pues lo vamos a llevar también recuerden que de este las regulaciones se pueden quedar con uno lo vamos a llevar